Música Hola de nuevo mis meninos y hermosas meninas, ¿cómo están? La receta que les traigo el día de hoy me gusta muchísimo porque es económica y muy muy rendidora Lo mejor de todo es que la vamos a hacer con elementos que tienes en tu casa o que encuentras en cualquier supermercado Se trata de un arroz frito chino y aquí te voy a enseñar paso a pasito cómo hacerlo Bueno, sin más, vamos a comenzar Muy bien gatitos, para hacer el arroz vamos a necesitar 3 tazas de arroz Media cucharada de sal en grano Dos cucharadas de vinagre de manzana De acuerdo, les explico, mucha gente utiliza arroz jazmín o jazmino Este es arroz convencional, está delgadito Es el arroz que siempre ocupamos para hacer el tradicional arroz rojo o arroz blanco No hay ningún problema en ocupar este Aquí te voy a enseñar cómo le vamos a hacer para que no se rompa a la hora de freírlo Por otro lado, específicamente estoy ocupando vinagre de sidra de manzana orgánico Pero tú puedes utilizar vinagre de manzana convencional o simplemente omitirlo Aunque te recomiendo utilizarlo porque va a ayudar mucho en la cocción del arroz En un colador colocamos el arroz Vierta un vaso de agua caliente grande Y enseguida enjuaga muy bien el arroz con agua del fregadero Es importante que hagas movimientos suaves para evitar romperlo Y continúa enjuagándolo hasta que el agua salga bien limpia o transparente Como puedes ver, tengo aquí ya el agua lista Haremos 3 tazas de arroz Por lo consiguiente, añadiremos 6 tazas de agua Es decir, el doble Agrega el arroz, el vinagre y la sal Tápalo y déjalo hervir a fuego medio durante 20 a 25 minutos Aunque te recomiendo que te quedes al pendiente para evitar que se sobrecocine Han pasado 15 minutos y no sé si se dieron cuenta Pero el agua que yo tenía ya estaba caliente Así que eso aceleró la cocción del arroz No lo moví para nada mientras se cocinaba para evitar romperlo o batirlo Es un arroz bien cocido pero sigue estando macizo Los granos son suaves por fuera pero sin embargo por dentro son aún firmes He colocado un trapito abajo y un colador encima Este colador es de plástico Disculpen que esté rotito mis niños Pero es importante que sea de plástico y no de metal De lo contrario el arroz va a seguir guardando más calor La función principal de esto es hacer que el arroz se enfríe lo más rápido posible Y con nuestra hermosa cuchara del canal vamos a separarlo De esta manera Y si pueden dividirlo en dos partes iguales en otro colador como este Se va a enfriar mucho más rápido y va a ser mejor Así que así vamos a dejar que se enfríe por completo Los demás ingredientes que necesitamos son 3 zanahorias finamente picadas en cubitos Lava tus zanahorias, cortales los rabitos y cortalas en pequeños cubos En lo particular a mi me gusta que la verdura del arroz chino sea finita 2 calabazas finamente picadas en cubitos Estas calabazas ya están lavaditas Les vamos a cortar el rabito Y de igual manera vamos a cortarlas de forma que hagamos pequeños cubitos También vamos a necesitar El rabito finamente picado de 5 o 6 cebolletas Lávalo y desinfectalo Y haz pequeñas rodajitas como estas De 5 a 6 huevos grandes Media cucharada de jengibre rallado Deberás pelarlo y rallarlo O en su defecto puedes utilizar también jengibre en polvo Una cucharada de ajo finamente picado Dos cucharadas de aceite de sésamo De un cuarto de taza a media taza de salsa de soya Aunque esta es al gusto Puedes ocupar un poco más o menos Sal y pimienta al gusto Además de esto ocupamos media taza de aceite Y puede ser de oliva o cualquiera que tengas a la mano Algo muy importante sobre los vegetales Es que tú puedes ocupar los que venden congelados en el supermercado Y no hay ningún problema Aunque por supuesto siempre va a ser mucho mejor Los vegetales frescos y recién picados Por otro lado el aceite de sésamo No es estrictamente necesario Puedes omitirlo perfectamente Es hora del siguiente paso Tenga a la mano los huevos, la sal y la pimienta Y truénalos todos uniéndolos en un solo recipiente Estoy agregando 4 pizquitas de sal Y la pimienta recuerden que siempre es al gusto Y batimos vigorosamente En un sartén, una cacerola o en un wok En este caso vierte el aceite Y deja que se caliente muy muy bien La mejor manera de comprobar que ya está caliente Es poniéndole un trocito de zanahoria Si ves que bulle fuerte Es que ya está perfecto Y ahora sí agrega toda la zanahoria No es ustedes mis meninos Pero a mí en lo particular me encanta ese aroma Que suelta la zanahoria como suavecito Y al mismo tiempo dulce Con nuestra hermosa cuchara de canal Por supuesto vamos aquí a freír esto Sin dejar de mover durante unos 4 minutos Y por cierto esto lo estamos haciendo a fuego medio alto Lo siguiente es agregar la calabaza E integrarla con la zanahoria Déjala freír durante unos 6 minutos Es muy importante que no dejes de mover Pasado el tiempo de espera Agrega el ajo, el jengibre y la cebolleta Integra todos estos elementos Y fríelos durante unos 6 a 8 minutos Sin dejar de mover De hecho ya huele muy muy rico Ese aroma del ajo con el jengibre está increíble Añadimos 2 cucharadas de aceite de sésamo Después de esto vamos a hacer un pequeño huequito Ahí como podamos en el centro de nuestro wok Y agregamos los huevos batidos Y chaparritos Este es un paso súper súper importante Hay que moverle como si no hubiera un mañana El objetivo de esto es hacer trocitos muy pequeñitos del huevo Mueve de un lado para otro sin cesar Y lo más rápido que puedas Es un poquito cansado Pero verás que al final vale mucho la pena Hay personas que cocen el huevo aparte Es decir ponen un sartén aparte Le ponen el aceite Y ahí ponen los huevos batidos Y hacen una especie de huevo revuelto Aquí es diferente Es muy bueno agregar el huevo aquí Junto con los vegetales Porque se impregna de todos estos sabores Además es mucho mejor agregar el huevo de esta manera Porque los vegetales hacen espacio Entre las capas de huevo, el aceite Y obviamente los vegetales Entonces de esta manera es muchísimo más fácil que nos salgan pedacitos pequeñitos del huevo Al principio va a tener este aspecto Pero se van a dar cuenta que conforme vayan revolviendo sin parar Va a tomar una mejor textura Han pasado 12 minutos Los trozos casi 15 me atrevería a decir Y no he parado de revolver Y vean nada más como nos está quedando Los trocitos son pequeños Tienen todo el sabor de los vegetales Y la verdad es que huele increíble Listo el huevo con los vegetales Entonces agregamos el arroz Y con tus manitas muy muy limpias Vas a deshacerlo con mucho cuidado Es común que se hagan bolitas Es por eso que es necesario que lo deshagas despacito Para que no queden bolas grandes en tu arroz frito Después de haber agregado todo el arroz Añadimos la salsa de soya Y puedes ponerle un toque de salsa Maggi o salsa inglesa Esto ya es al gusto Integramos todo muy bien con movimientos envolventes Y si te fijas con la cuchara estoy llevando lo que está abajo hacia arriba Hay que hacerlo con cuidado De lo contrario podemos romper el arroz Esta receta es maravillosa Porque se puede convertir en una comida completa Puedes agregar pollo, salchicha o cualquier carne que más te guste Pero es muy importante que si vas a agregar alguno de estos elementos Lo cosas en un lugar diferente Es decir ponlo a freír en otro sartén o en otra cacerola De lo contrario van a soltar jugo Y lo que menos queremos es que nuestro arroz frito tenga caldo Le voy a subir a la flama de mi estufa a lo más alto Y voy a freír este arroz durante unos 8 o 10 minutos más o menos Con movimientos envolventes para evitar romper el arroz Si ves que está grasosito no te preocupes Es arroz frito más no al vapor Así que es normal Ese aceite va a ayudar a freírlo Pasado el tiempo de espera ya está más que listo Como puedes ver nos queda un arroz bien pintadito Y además con un sabor delicioso Y lo más importante no está roto ni batido El resultado sin duda es delicioso Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho Muy bien gatitos esto fue todo por el día de hoy Y si te gustó esta receta por supuesto Dame un hermoso pulgar arriba Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Nos vemos en la siguiente entrega de Un Gato en tu Cocina Adiós Adiós